Vamos, ven, se entiende la ciudad Al son del jazz Dale, gas, te llevaré a un lugar Hay ginebra y ron y el piano es un balcan Es un ruidoso bar y bronca sin parar Al son del jazz Vamos, ven, se entiende la ciudad Al son del jazz Al son del jazz Dale, gas, te llevaré a un lugar Hay ginebra y ron y el piano es un balcan Es un ruidoso bar y bronca sin parar Al son del jazz No, con nadie estoy yo Vamos, ven, se entiende la ciudad El jazz